El tequila es mejor para la garganta y lo saben los peruanos. Yo cuando voy a cantar al Perú me voy con mi tequila desde aquí. Perdóname, ya me perdí un poquito con el tequila y el pisco. La pregunta era que... ¿Cómo ves desde tu perspectiva? Ah, el actual momento musical, ¿no? Es lo que me estás preguntando. Mira, ha cambiado totalmente el espectro. Son otras maneras de, digamos, de grabar, otras maneras de lanzar las canciones. Lo todavía estaba oyendo. Ya ves que desde hace mucho tiempo son los días viernes que se lanzan las canciones, ¿no? El otro día escuché que los viernes salen como, no sé si oí mal, pero como 50 millones de canciones por cada viernes. Entonces, por un lado, me siento bien de ser un artista que ha pasado por todas las etapas de la tecnología, de cómo hacer discos, o sea, yo empecé con los discos, los chiquitos, los de 45, una canción por lado. Y después el on-play, y después ya llegué aquí con el on-play en el año 80, y después entramos al cassette, y después del cassette entramos al CD, y después del CD ahora estamos ya... Yo fui de las primeras artistas que me declaré independiente en el año 95. Acababa yo de renovar un trato con CBS, y hablé con ellos y les pedí mi carta libre. Yo siempre he llevado muy buena relación con todas las disqueras. Les dije que yo quería hacer otra cosa, una música mucho más experimental. Y ellos creo que se asustaron y me dieron el carta libre y me dijeron a ver qué va a hacer esta loca, porque me lo he pasado realmente haciendo lo que se me ha dado la gana en la música. Yo he grabado desde la música de mi país, el Perú, no, el país donde nací, balsas peruanos y música negra del Perú y todo eso, hasta salsa, hasta aias de ópera, por supuesto hice homenajes a José Alfredo, todo lo de Manzanero. He grabado prácticamente todos los géneros.